Cuando veas las imágenes detrás de cámara de esta serie, sabrás todo el esfuerzo que tuvo que pasar el equipo de producción para que este proyecto quedara perfecto. Es que Estamos Muertos está dando mucho de qué hablar por su trama, pero también por todas las escenas que presenta que se ven muy realistas. ¿Pero qué tiene que hacer el equipo de producción para que una serie tenga imágenes que se vean tan reales? Pues detrás de una gran serie de acción, de horror o de suspenso, siempre hay un equipo de expertos que trabajan muy duro. Al igual, es importante un gran elenco de actores que ensayan constantemente, para asegurarse que su papel sea interpretado con excelencia. Por eso hoy te voy a hablar. Detrás de cámara de Estamos Muertos. Pero antes recuerda suscribirte a este canal y activar la campana de notificación para que seas de los primeros en ver nuestro contenido. Es importante saber que el director estaba enfocado en que la historia se viera lo más realista posible. Por eso construyó una escuela de cuatro pisos y 100 metros de largo en un estudio. Lo diseñaron de esta forma para facilitar las escenas que tienen imágenes adentro y alrededor del edificio. El maquillaje fue hecho para crear un aspecto de zombie muy realista. Por eso el equipo de maquillaje agregó moretones y sangre a los actores de una forma muy profesional. Sin embargo, usaron una pantalla azul en algunas escenas para agregar más capas a la escuela y lograr más la autenticidad de la toma de posesión de los zombies. Varias de las escenas fueron realizadas en una sola toma, lo que obligó a los actores a realizar innumerables horas de ensayos coreografiados. Un bailarín profesional estuvo con el elenco todo el tiempo mientras practicaban, para así lograr el movimiento de zombie perfecto. El director dice que muchos actores improvisaron sus acciones y reacciones. Por ejemplo, en la escena de la cafetería de la escuela se creó una toma, por lo que fue difícil para los actores y extras hacer las mismas acciones y reacciones cada vez, por lo tanto, el director le dijo al camarógrafo que solo siguiera a los actores y que capturara sus acciones. A pesar de que ensayaron esta escena muchas veces, cuando la filmaron obtuvieron diferentes reacciones en cada toma. La cinematografía y los colores también jugaron un papel muy importante en la creación de la serie. El director le dice al público que presten atención al cambio de color del entorno del personaje. Cuando el público entra en la historia con un color brillante colorido, poco a poco se va oscureciendo a medida que la propagación de los zombies se apodera. El director utilizó intencionalmente ropa verde para los estudiantes, para hacer que la sangre roja resalte aún más. Es un método que utiliza la mayoría de las series coreanas, como por ejemplo Squid Game, que sus uniformes eran verdes. En esta serie la mayoría de los actores no son conocidos. El director pensó que incorporar actores geniales en la actuación, pero aún desconocidos para el público aumentaría la curiosidad de la serie. El director dijo que tanto los personajes como los actores que los interpretan es un testimonio del atractivo que tiene cada personaje. También mencionó que la química de los personajes sucedió porque mientras se preparaban para filmar la serie, permanecieron largas horas juntos como nuevos actores. El director dice que incluso intercambiaron roles al ensayar para ayudarse unos a otros. En una entrevista detrás de cámara, el director también habló sobre cuánto trabajo se puso en el diseño de sonido de la serie, razón por la cual él quiere que el público lo vea en un lugar tranquilo y suba el volumen. En esta serie podrás escuchar sonidos de huesos rompiéndose y efectos de sonido aterradores que se agregaron para hacer la experiencia perfecta para los fans. Este proyecto es una serie de terror de zombie que gira en torno a un distrito en Corea del Sur, que experimenta un virus mortal que convierte a todos los infectados en monstruos sin sentidos. Eligieron una escuela secundaria para que sea el lugar principal de la mayoría de las escenas. El rodaje de la serie tuvo que suspenderse de manera temporal en agosto de 2020, debido a la aparición de más casos de COVID-19 en Corea del Sur. El director compartió su reacción ante el éxito de la serie, comentando que realmente no puede creer todo el amor que ha recibido de tantos países alrededor del mundo. Dijo, estoy muy agradecido. Creo que esto será un gran alivio para todos los actores y el personal que se dedicaron a este proyecto. La serie se mantuvo fiel al guión original que sirvió de inspiración para la serie. El director dijo que es similar a la historia básica en términos del trabajo original. El flujo de la historia tampoco se aparta mucho de lo original. Sin embargo, usted podría tener la sensación de que la serie es un poco diferente, en cuanto a las situaciones específicas que le sucedieron a algunos personajes. El director luego dijo que su objetivo era mantener el atractivo original del web tan para sus lectores, al mismo tiempo que provocaba emoción para las personas que veían la serie por primera vez. Una cantidad impresionante de extras estuvieron la mayor parte del tiempo en el set para hacer que las escenas se vieran lo más reales posibles. Esa cantidad de personas en el set era importante para que el director hiciera el ambiente más creíble, tanto para el elenco como para la audiencia. El director configuró la geografía de la escuela atravesando los pasillos y alrededor de las habitaciones, que abarcan los distintos pisos, para analizar los ángulos que debía tomar. Aunque en la serie podemos ver otros temas sociales, al ser una serie de zombie el director tuvo que presentar escenas crueles y violentas para ser fiel al género de los zombies. La serie aborda muchos temas y aún tiene espacio para el humor en algunos momentos. Tiene mucho juego y crea personajes con los que te puedes identificar. Los jóvenes actores que han sido elegidos para los papeles son muy carismáticos y se preocupan por sus personajes. Las historias de zombies exitosas suelen ser sobre algo más profundo que un simple apocalipsis. Es más, una historia que cuenta con experiencia humana, que señala las fallas de la sociedad. Si tuviéramos que resumir la serie, se trata de las crueldades de la vida cotidiana. Ves que los personajes pasan por cosas horribles que no pueden controlar, pero lo que realmente importa es aferrarse a su humanidad. Ves ejemplos de cómo las personas reaccionan de diferentes maneras y muestra que las personas que pueden trabajar juntas son las que tienen más posibilidades de sobrevivir. También enseña que en ocasiones hay situaciones que no tienen solución, pero como quiera tienes el poder de hacer lo correcto por alguien más. Déjame saber cuál fue el dato que más te gustó. Deja tu comentario aquí. Si te gustó este video dale un like y suscríbete a este canal para que veas más videos como estos. Esto fue Código Gaia. ¡Gracias!